Muy buenas tardes, la verdad es el ingeniero Danilo Mauricio del Team Riomar 38. Vamos a estar mostrando las actualizaciones de la semana para el Archive 207, correspondiente al Issue 619. Veamos. Veamos. Vamos a proceder con el relleno de este tramo para luego fumigarlo y hacer la compactación de dicho lugar para preparar el armado estructural y luego el vaciado. En la foto número 2 observamos cómo se está haciendo la colocación de la barrera de vapor en las zapatas para el muro y las columnas de la entrada vehicular del área de servicio. Esto por el personal de Eduardo Zanon. Este mismo día, luego de completar las primeras fases del relleno, aquí estamos haciendo lo que es un proceso de nivelación manual de dicho relleno para ir compactando con el maqueto por capas y proceder también con la fumigación por capas. Esto así para evitar que la acumulación de grandes cantidades de relleno puedan albergar algún tipo de contaminación que afecte la estructura posteriormente. Aquí observamos este proceso de manera detallada desde la nivelación a la compactación y ya la parte final con todo terminado, donde se está haciendo un proceso de rastillaje y limpieza. Para remover cualquier tipo de impureza, rastro de roca gruesa que pueda afectar la barrera de vapor que vamos a colocar posteriormente. En esta foto tenemos un plano ampliado donde podemos capturar todas las actividades simultáneas que estuvimos realizando en ese día. Aquí observamos el proceso del movimiento del material caliche. Este material resultante del relleno de la rampa lo vamos a utilizar para movilizarlo hacia esta zona, que es la zona de la escalera número uno, que será el acceso principal hacia el ground floor en nuestro proyecto. Aquí observamos cómo estamos trabajando con el rodillo vibrador para la compactación de la marquesina. Una vez compactada la marquesina procederemos a preparar el área para el vaciado de su platea. En esta parte observamos el personal de Johnny Quilomé trabajando con la colocación de los tabloncillos en el techo del core en la parte cercana a la tijerilla. Y aquí en la habitación máster observamos a Alejandro Moreno, también conocido como pequeño, que es nuestro maestro de acero y soldadura, haciendo el trabajo de la colocación de los perfiles para formar la tijerilla en forma de L en la máster. Este proceso conlleva no solo la colocación de los perfiles, sino la soldadura de los mismos y el anclaje con la estructura existente. Es decir, en caso de que tengamos columnas de amargo, columnas estructurales, se procede a hacer la soldadura en in situ con esos elementos estructurales que nos van a permitir tener un mayor empotramiento y una mayor resistencia ante eventos futuros de tipo natural. Este mismo día, este ángulo nos muestra de manera más detallada el proceso que hablamos anteriormente de la colocación de los tabloncillos de madera. Este es el techo del core. Y aquí observamos ya cómo se puede visualizar ya el techo de la cocina fría y el comedor del menos 50 centímetros del ground floor completamente impermeabilizado. Por dentro, aquí en zona de tijerilla, aquí es donde estarán las puertas principales. Podemos observar cómo se ve el proceso de la colocación de hecho de tabloncillos o machiembrados. También tenemos el personal del ingeniero Manuel Segura, quien nos estuvo haciendo el movimiento del material. En esta ocasión estamos trabajando en la zona del gazebo, haciendo organización del material existente que tenemos en obra y traslado hacia la zona de Marquesina. Para el día dos, procedimos a trabajar con la tijerilla metálica. Aquí estamos trabajando en la parte frontal del core, que es la vista que da hacia la calle. En esta parte estamos haciendo el fraguachado de la tijerilla para luego hacer el proceso de pañete. En la foto número dos, observamos el avance en el proceso de fraguachado y también observamos a Alejandro Moreno, pequeño, haciendo el corte en una viga metálica de cartabones que van a ser colocados y soldados como refuerzos en la tijerilla, en la parte de la tola que va a sostener los rieles de la puerta principal. Este mismo día, continuamos. Entonces, luego de que se colocó la barrera de vapor que hablamos anteriormente, en las zapatas de la entrada vehicular del área de servicio, procedimos a dar una fumigación final previo al vaciado de hormigón, a fumigar toda la parte interior y la parte de los exteriores. En la foto dos, entonces, estamos haciendo la fumigación final en el tramo dos de la rampa de acceso. Luego de que observáramos anteriormente cómo se estaba rastrillando y limpiando, entonces procedimos a fumigar. Y luego de eso, en la foto tres, el paso siguiente, la colocación de la barrera de vapor. Luego de colocada la barrera de vapor, entonces el maestro de acero, Daniel Timahén, procede a la colocación de la malla electrosoldada. Esta quedará directamente anclada en los bastones estructurales que tenemos en la rampa, en el descanso, y también será amarrada, atada, con acero galvanizado. Aquí estamos haciendo la colocación en el tramo, en el descanso superior y en el descanso de arranque. Ya una vez colocada toda la estructura, observamos aquí el proceso bien detallado, cómo se hizo la fumigación, cómo se hizo la colocación de la barrera de vapor, el armado estructural con la malla. Ahora procedemos con el vaciado de hormigón, que esto lo estuvo realizando el maestro Eduardo Zanó. Aquí podemos observar el proceso desde la elaboración de la mezcla del hormigón hasta el vaciado y el alisado del mismo. Esta rampa nos permitirá conectar directamente el driveway, un acceso hacia el ground floor a través del puente. De manera simultánea pudimos trabajar, por ejemplo, aquí observamos cómo luego de la fumigación se hizo la colocación de la columna. En este caso son columnas CC, columnas de amarre, pero con una notoriedad que los estribos, en vez de tenerlo como normalmente están 15 o 20 centímetros, le hemos colocado un distanciamiento de 10 centímetros. Esto permite una resistencia al esfuerzo cortante mucho mayor. ¿Y cómo se traduce esto? Pues una resistencia a cualquier evento, por ejemplo, un terremoto, una sacudida del lugar. Entonces esto nos va a ayudar a que ese muro y esa estructura tenga mayor resistencia ante este tipo de situación. En la foto 2 observamos cómo se está haciendo la colocación y el anclaje con soldadura de los cartabones en la tijería metálica que mostramos anteriormente que Alejandro Moreno estaba cortando. Ya para esta semana, el lunes 5, luego de lo mostrado, nosotros procedimos con el vaciado de hormigón en las zapatas de columna y de muro en la entrada vehicular del área de servicio. Aquí podemos observar en estas tres fotos el proceso detallado desde el inicio del vacio hasta el replanteo y la colocación de los bloques para darle arranque a esta estructura. Aquí observamos a Daniel. Daniel está haciendo el anclaje para lograr el empotramiento estructural de esta viga de la losa del techo del cuarto de equipo con la columna estructural C4 perteneciente al muro de contención MH1, que es este. Entonces ahí vamos a hacer un empotramiento. Estamos uniendo directamente el acero de esta viga de amarre con el acero de la columna. Hicimos una perforación y entonces ambos elementos estructurales, tanto el acero principal de la columna como el de la viga, quedará atado. Una vez que se haga el vaciado, pues tendremos un empotramiento perfecto. En la foto 2 observamos la excavación con compresor del tramo. Esto es la zona de patio. El tramo para el arrastre de las tuberías de drenaje pluviales y sanitario. Todos los drenajes, ya sea por lluvia de techo y los de los baños y los pisos, será llevado hacia los inbornales, en este caso pluvial, y al séptico, que son los residuales respectivamente. Este mismo día estuvimos trabajando con el personal de Johnny Quilomé en la preparación de la madera para la formación de las biguetillas de los vuelos del techo del coro. Aquí se está haciendo el proceso de la unión de los perfiles de madera para formar la viga. También se hace el proceso de masillado y el proceso de pulido. En la foto 2 observamos el avance de la colocación de los bloques en la entrada vehicular del área de servicio por el mismo maestro Eduardo Zanon. Y en la foto 3, su equipo está haciendo el proceso descalzado y repecho en las zonas de colocación de tubería. Aquí específicamente estamos trabajando con la colocación de tuberías de aire acondicionado en la cocina fría del menos 50 centímetros del ground floor. Aquí observamos el avance que tenemos. Una vez terminada la colocación y la soldadura de los cartabones metálicos, entonces, y terminado el proceso de fraguachado de la vista frontal de la tijerilla, procedimos a trabajar la vista posterior en el interior ya del lower core hecho por el personal del maestro Eduardo Zanon. Aquí observamos cómo se le dio arranque y cómo se pudo avanzar en este día. Ya una vez esté completado el proceso del fraguachado, nosotros estaremos listos para pasar el nivel tomando este fraguachado como una maestra y hacer el proceso del pañete. Para el día 6, entonces, aquí observamos cómo estamos encofrando las columnas de amarre y la viga de amarre para generar rigidez en el muro. Ya que este muro es una estructura única, no vamos a tener ningún otro elemento que sirva como pie amigo ni soporte. Entonces, aquí se está haciendo el proceso de encofrado, el mismo Eduardo Zanon lo está haciendo, y una vez encofradas las columnas y las vigas, procedimos al vaciado como observamos en la foto número 3. Aquí observamos ya finalizado tanto la soldadura de los caltabones como el fraguachado de la tijerilla en la vista posterior. O sea que ya la tijerilla está fraguachada en ambas caras. En la foto 2 observamos a nuestro elite engineer, el ingeniero Francisco Gómez, haciendo una revisión general de los talleres y precisamente aquí estamos en la zona de la tijerilla, programando el pañete y el fraguachado de este techo y de este hueco, que es donde vamos a guardar todas las puertas que tendremos en esta parte del core. En la foto 3 observamos la preparación del escalón inicial. Esto es la escalera autoportante número 2 en el lower ground, que da del lower ground al deep garden número 3. Para el día de ayer, el día 7, procedió el equipo de Eduardo Zanon a hacer el desencofrado de las columnas de amarre y de la viga de amarre que habíamos vaciado el día anterior, y posteriormente entonces, como observamos en la foto 2, se continuó la colocación de bloques para formar el muro. Importante destacar que estos bloques están siendo con sus cámaras llenas, se le hace la colocación de bastones y también se le está colocando serpentina. Y en la foto número 3 observamos este proceso de el llenado de los huecos. Este mismo día pudimos continuar el trabajo de la preparación de la madera. Aquí específicamente se está haciendo el pulido y el sellado concealer de la madera de las viguetillas que ya están formadas. Anteriormente habíamos mostrado el proceso de formación de la viguetilla usando dos perfiles de madera. Aquí ya con estas que están listas se está haciendo el proceso de pulido y sellado. En la foto número 2 observamos al maestro Dando Zanon haciendo la compactación con maquetó del material caliche en la zona de marquesina. Una vez que el rodillo vibrador compactó toda esta zona, nosotros procedimos a tirar el nivel para determinar exactamente el nivel de vaciado de la platea. Entonces, una vez tirados los hilos pudimos determinar que nos estaba haciendo necesario completar con una capa de unos 8 centímetros de material que debía ser compactado. Entonces, procedimos a hacer dicha distribución como se observa en la foto y hacer la compactación in situ con el maquito. En la foto número 3 observamos el avance de la excavación con compresor en el tramo para el arrastre de las tuberías de los drenajes. Aquí observamos inicialmente cómo viene con su pendiente dada directamente hacia el invernal, que aunque no sale en la foto, inicia aquí. También observamos el trabajo en la habitación máster de la formación de la tijerilla completa allá. Entonces, en este mismo día nosotros tuvimos la visita del fotógrafo Manuel Esteves, quien estuvo haciendo grabaciones de procesos constructivos, tomando fotos de vistas y drone shots, de los cuales vamos a mostrar unos cuantos ahora para que podamos apreciar un poco más el avance del proyecto de una manera más ampliada. Vamos a verlo. Aquí podemos observar una vista posterior elevada donde vemos la unión del río y mar. Precisamente es curioso que esta zona se llama río mar por esta formación que podemos ver en esta foto. Aquí observamos todos los avances en conjunto. La habitación máster con su tijerilla metálica completamente formada. Tenemos también el techo cocina comedor con su tragaluz o skylight completamente formado y ese techo completamente quemado, impermeabilizado, impermeabilizado con membrana asfáltica de 4 milímetros doble. También observamos el avance en el techo del core. Aquí en esta foto podemos verlo un poquito más alejado y podemos hacernos una idea más exacta de la ubicación del proyecto dentro de la zona. Desde la piscina y las áreas del core y comedor vamos a tener esta vista hacia el mar. Aquí en la foto 2 entonces observamos una vista frontal. Y aquí podemos ver exactamente lo que les hablaba anteriormente. Ya aquí nos podemos dar una idea de la proyección frontal del proyecto hacia el mar. Esta es la zona directamente del comedor. Esto será como un mirador. A través de este hueco podremos observar esta zona. Aquí observamos la tijerilla. Como se luce ya, completamente fraguachada, seca y lista. Y el más siembrado en un 95% de colocación. También el tema del pergolado del pasillo cocina-comedor. Como ha avanzado. Lo tenemos cubierto con una lona para evitar que se afecte la madera con las inclemencias del tiempo. Entonces, en este drone shot específicamente podemos ver el trabajo de la rampa. Ahí podemos observar la rampa. Cómo conecta directamente con el puente que nos lleva al ground floor. Que será una especie de acceso principal. Esta zona. Aquí está la escalera principal. La escalera número 1. Y acá es la zona que acabamos de compactar para la construcción de la marquesina y posteriormente la construcción del guest house. Aquí vemos el avance más detalladamente. Y en esta foto número 2 podemos observar la estructura de la habitación máster a mejor escala. Entonces, por parte del equipo Río Mal 38, el ingeniero Danilo Mauricio, ha sido un placer. Nosotros hemos seguido trabajando en esta semana con la marquesina. Específicamente en el día de hoy estamos dejando listo lo que es las zapatas de los muros de la marquesina y estamos haciendo el armado de la losa que se ve acá del cuarto de equipo. Porque tenemos ya programado el vaciado de hormigón para la platea de la losa del cuarto de equipo para el día lunes 12 de febrero. De igual manera, hemos seguido trabajando con el muro de la entrada vehicular que hemos avanzado bastante en el día de hoy. Luego de avanzar la segunda fase de los bloques en colocación, ya vamos a amarrar nuevamente con una viga de amarre y un vaciado de las columnas de amarre que tenemos en la obra. Entonces, realmente vamos avanzando mucho. En el próximo issue podremos mostrar todo esto avance que les comento. Muchas gracias y feliz día.